Cada día hay más gente, más habitantes y el globo terráqueo no crece. Los metros cuadrados habitacionales per cápita terrícola siguen siendo los mismos. No emergen de los océanos nuevas favelas, cuarterías, barrios obreros. O sea, es que tener los pies ese sobre la tierra hoy es para muchos y muchas nosotros y nosotras. En el mundo entero yo diría que es un poco bastante difícil. El nivel del mar y de todo ascendiendo. Regiones bajas y de bajos ingresos. Acá en este nuestro planeta país destinadas a desaparecer. Inundaciones e inflaciones en Cuba. Que somos un archipiélago en el medio del Caribe. El tener los pies sobre la tierra. Se ha manejado por décadas por parte de los cubanos y las cubanas de una manera sui generis. Peculiar, atípica, diferente al resto. ¿Qué propongo yo? Que el universo completo venga para acá en masa a las desbandadas de urgencia. Que paguen y que aprendan de nosotros aquí ciertas mañas, truquitos y recovecos únicos de cómo palear y jamarse en forma de cable. Eso de tener los dos pies sobre la tierra en esta tierra. Que se nos ha hecho esquivo, pero el cubano se crece y se achica también. Fíjate que hasta se ha ideado por muchos y por muchas y que le ha dado hasta resultados. Poner un pie sobre la tierra. Y el otro en el agua. Las y los han habido que han puesto los dos en el agua. Y otro tanto que han adquirido hasta genéticamente ya la capacidad de tener las dos extremidades inferiores en el agua. Y los humanos en el aire. Como acaparando viento. Peter Pachico en el país de nunca jamás es un infante de glándula mamaria al lado de nosotros aquí. El cubano no hace bicicleta porque no tiene ruedas. Y no vuela porque si se cae no tiene para caer. Félix Varela nos enseñó a pensar y Matías Párez a volar. Y lo de eso sí fue para nunca aterrizar. Por ahí hasta hay un grupo de WhatsApp Club de Fans de Matías Párez. Conformado por aprendices de la isla que le preguntan por ahí a los máster ya de la diáspora. ¿Cómo hicieron? El pobre Matías jamás entendió las señas que le hizo. Esa que se para en la pista de aterrizaje con los bastoncitos LED. Y voló. ¿Como quién? Como él mismo. Como Matías Párez. Para atrás y para abajo ni para coger impulso. Ese era su lema. Y el cubano. No nosotros tenemos una elasticidad envidiada por el mundo entero. Gente que yo conozco que tienen un pie aquí y otro. En Francia, España, USA, Alemania, Tajikistán. Para donde quiera que sea pisable. Bailarines con esa flexibilidad ya autóctona. Y que se auto exportan por el globo. Expansión muscular de los aductores. Que ya hasta ha sobrepasado el marco danzario. Y uno ve ya esa destreza adquirida para estirarse. Así por ir para allá y tocar tierra firme aquí. Empelotero. Deportista. Ingeniero. Está alavantero. No, aquí ha bailado este mono. Uh, uh. El espli. Lo saben hacer médicos. Ciudadanos españoles. Pieses secos. Pieses mojados. Se sabe que una mujer cubana fue la que sirvió de inspiración en la compañía de dibujos animados. Disney en la película de los increíbles para el personaje de Elastic Girl. Una hija de esta insula que estando en México indocumentada. Logró luxarse parte de sus articulaciones. Y como guagua articulada que dobla las esquinas llevándose la parada. Hizo así. Y jorobándose toda sin despegar. Nunca la suela de sus zapatos de la parte asteca. Se puenteó de espaldas así para atrás. Todo eso en cámara captado en Fraganti por un paparazzi. Que es quien le lleva las imágenes a Disney. Y ya cuando ella hace contacto firme y acrobático con California. Sin separarse todavía de Tijuana. Ella asegurándose por si la miraban para atrás. Es que contorsionísticamente se incorpora de cabeza en parada de mano. Ya en tierra de Lincoln ahí en los límites con el billete de A5. Se desplaza. Da tres vueltas carneras. Y cae de pie con sus botas puestas. Ya en terreno de Franklin. De A100. Fíjate que manera de descoyuntarse toda esa primera cubana. Descoyuntadera que después fue hasta aprobada. Por el Comité Olímpico Internacional del Norte. Convirtiéndose así en una práctica masiva. Al alcance de todos. Todos. Cubanos y cubanas. Desde otras regiones del planeta. Desde Canadá. Desde embarcaciones que hacían así. Corrían por arriba el agua y se metían por arena y todo. Huyéndole a las autoridades guardacostas deportivas. Desde Rusia por el estrecho de Bering para coronar por Alaska. Se hizo famoso un guajiro gimnasta de Misco Parateva. Que para mostrar sus actitudes en los ejercicios a manos libres. No calculó bien antes de salir de aquí. Parte del parte meteorológico. Se lanzó a cruzar el Ártico por allá arriba. Y se quedó tieso. En medio camino. Se congeló en pleno estrecho. Y se comenta que decía. Yo llego. No se preocupen que yo llego a la cita panamericana. Yo espero aquí congelado a que se vayan los meses de invierno. Y cuando me descongele. Yo sigo. Pero como ya te dije anteriormente. Se coman sus cuentas. Y cuando le llegó su solsticio de verano. Que se pudo quitar un poco de escarcha de encima. Ya fue tarde. Obama bien. Ya había dado por terminada la competencia. Y el campesino atleta. Quedó barado. Barajeado por Barak. Son habilidades y formas de sostenerse en pie chicos. Sobre esta nuestra contaminada y única. Nave espacial que gira. Que no hay quien la pare. Y que bien pudiera servirles al resto de nuestros vecinos mundiales. Yo soy el Guajero Cero. Siempre con una solución cubana para todo. Siempre hay. Y si no. Se encuentra. Una solución para todo. Hasta más verro.